Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés del curso de inglés extremo Yo soy Kike Rodríguez y hoy tengo el placer de mostrarles la clase número 36 que es todos los pronombres en inglés Todos los pronombres aquí los tenemos Tenemos el subject que viene siendo el de que se trata, o sea el pronombre, el pronoun Tenemos los object pronouns Tenemos los positive adjectives Tenemos los positive pronouns Y los reflexive pronouns Bien, esta clase es muy importante porque aquí te voy a dar una compilación de todos los pronombres en inglés Por lo siguiente, estos se olvidan A veces cuando estás aprendiendo inglés, eso es lo primero que nos enseñan I, you, he, she, it, we, you, they Estos son los pronombres personales Pero también existen estas otras clases de pronombres que son muy importantes porque también se utilizan Entonces cuando estamos aprendiendo De repente a veces no sabemos si es me o si es my o si es mine o si es myself Y no sabemos dónde se usan Esto es muy fácil, les voy a mostrar este cuadro y vamos a ver el significado y vamos a ver algunos ejemplos De cómo los utilices Este cuadro es muy importante que le tomes alguna captura de pantalla Que le tomes alguna foto si lo estás viendo en la computadora Y es muy importante que después al terminar la clase tú lo escribas Lo transcribas Haces esta columna de los personales y haces toda esta fila de los títulos de los pronombres Entonces vas a comenzar a escribirlos así Vas a escribir de I, escribes me, luego escribes my, luego escribes mine y luego escribes myself Luego vienes con you y escribes you, your, yours and yourself Y así sucesivamente con cada uno de ellos Es muy importante porque pienso yo que es la mejor manera de aprendérnoslos De memorizarlos, de tenerlos siempre presentes Esto lo vas a usar en la medida en que vayas avanzando en tu aprendizaje del inglés Los vas a ir utilizando o los vas a ir leyendo en algunos textos, en algunas oraciones Los vas a ir, te vas a ir encontrando con ellos Por eso es muy importante que sepas qué significan y que sepas cómo se usan A continuación te voy a enseñar qué significan y luego te voy a enseñar cómo se usan Ok, vamos a ver En este caso, en el de I Estos son los pronombres personales Estos normalmente ustedes ya se los saben Vamos a arrancar de aquí para allá Tenemos aquí me Es object pronoun Estos object pronouns se llaman en español pronombres objeto Los pronombres objeto lo que hacen es que reciben una acción ¿Sí? Y cuando reciben una acción O la persona que recibe esa acción Es a la que se le llama o se le conoce como el object pronoun O el pronombre objeto Por ejemplo Esta clase es para mí Fíjate, yo estoy recibiendo la acción Entonces yo soy el object pronoun Me ¿Sí? Esta clase es para ti Entonces tú eres el pronombre objeto Esta clase es para él Esta clase es para ella Fíjate bien A quién le corresponde Esta clase es para eso ¿Sí? Bueno, en este caso el ejemplo no es muy apropiado Esta clase es para nosotros Para ustedes O también para ti Bueno, este se repite Ya sabemos que aquí es singular Y aquí es plural Tú Ustedes Esta clase es para ellos Ok ¿Cómo diríamos eso en inglés? Ok En inglés se dice For instance This class is to me Hacia mí O sea, está dirigida hacia mí This class is to me Or this lesson Más bien this lesson Porque clase es como si estuviéramos todos en clase ¿No? En el grupo Lesson Esta lección This lesson is to me This lesson is to you This lesson is to him Para él This lesson is to her This lesson is to it No, no aplica aquí This lesson is to us Para nosotros To us This lesson is to us This lesson is to you This lesson is to them Ok Entonces Ya les estoy mostrando la pronunciación Trata de ir pronunciando junto conmigo Y trata también De ir Viendo Cómo cobra sentido Lo que estoy diciendo ¿Sí? Quien recibe la acción Es el pronombre objeto Todos estos Ok Ahora tenemos el Positive adjective El adjetivo posesivo También es un tipo de pronombre Pero estos los utilizamos Para indicar Que nosotros somos los dueños de algo Por ejemplo Vamos a decir mi reloj This is my watch This is my watch Este es mi reloj Si te fijas Se coloca antes De Del noun O De lo que estamos diciendo Que nos pertenece También podremos decir This is Esta es Mi Mi video Este es mi video This is my video This is my video This is your video This is his video ¿El video de quién? De él This is his video This is her video Her Lo pronuncié muy fuerte Es her Her Es así como más sutil This is her video This is its video It's Te voy a poner un ejemplo con it's Por ejemplo This is a marker Este es un marcador And its color Is black It's color O sea Su color Del objeto ¿Cuál es el objeto? El marcador And its color Is black Ese ejemplo Es apropiado Después tenemos Our This is our Lesson Esta es nuestra lección This is your Your Este es tu Dime decir Your teacher Pero no This is This is your Favorite English Course Este es tu Inglés Tu curso inglés Favorito This is your Favorite English Course And This is their ¿Qué será? Algo de ellos And This is their Marker Así de fácil Ahí lo bajamos This is their Marker Este es su marcador ¿De quién? De ellos O sea Their Significa De ellos Hasta aquí Vamos bien Nos quedan Dos columnas De explicar Y también Son muy fáciles Positive pronouns Los pronombres Posesivos Son aquellos Que indican Así como aquí Por ejemplo My Y luego se Se colocaba Lo siguiente O sea El noun Por ejemplo My marker O sea Mi Y luego Marcador Acá Funciona Exactamente Lo contrario Por ejemplo This marker Is Mine Aquí se pronunciaría Como Mío Si This marker Is mine This marker Is yours Este marcador Es tuyo Si O Esta lección De inglés Es tuya This English Lesson Is yours This English Lesson Is His Es de él Si ¿Qué otro ejemplo Se nos ocurre? Por ejemplo Este mundo This world Is Hers De ella Este mundo Es de ella Y no se aplica Para It's Aquí Si Vamos con Ours Ours Significa Nuestro Por ejemplo This English Lesson Is Ours Esta lección De inglés Es nuestra O Esta clase Si me gusta mejor Lección De inglés This English Lesson Is ours This English Lesson Is yours De ustedes And This English Teacher Is theirs Este maestro De inglés Es de ellos O sea Suyo Se traduciría Como suyo De ellos Y por último Ahora nos quedan Los reflexive pronouns Los pronombres reflexivos Aquí Se llaman reflexivos Porque Se supone que El Subject Hace reflexión De que está haciendo Las cosas por sí mismo Te voy a poner Un ejemplo I am making This video Myself Estoy haciendo Este video Yo mismo O By myself O por mí mismo Si O sea Sin ayuda de nadie Myself Yo mismo Ok You You are watching This video Yourself O sea Que nadie Te está incitando A que lo A que lo mires Yourself Y lo mismo Aplica para los demás Himself El mismo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ponerte Un ejemplo Un poquito Pues Absurdo Pero Vamos a decir Que Christopher Columbus Discovered America By Himself O sea Por sí mismo Por él mismo Sin ayuda De nadie By himself En realidad Tenía toda su tripulación Y creo que recibió Financiamiento Pero en fin Vamos a decir Christopher Columbus Discovered America By himself Por sí mismo Si Y lo mismo Funciona Para los demás Herself Ella misma Itself Eso mismo Un ejemplo Con itself Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Que mi computadora Trabaja por sí misma Ok Podremos decir My computer Works Itself Trabaja por sí misma Works itself Y lo mismo Funciona Cuando decimos Ourselves Nosotros mismos Si We are Studying English Ourselves Estamos estudiando Inglés Ourselves Nosotros mismos Yourselves Ustedes mismos And Themselves Ellos mismos O por ellos mismos Eso se usa Para realizar acción Sin ayuda de alguien O que alguien Tampoco te incite a hacerlo Sino que Tú determinas Y tú tomas la decisión De hacerlo Por eso son reflexivos Ok Vamos a dar un pequeño repaso Para la pronunciación Acompáñenme por favor Tenemos My You Him Her It Us You Them My Your His Her It's Our Your Their Mine Yours His Hers Ours Yours Theirs Myself Yourself Himself Itself Ourselves Yourselves And Themselves Bien Esto es Muy básico Y por favor Les voy a encargar Que lo tengan Todos así Para que Hagan oraciones Y para que Cuando se los topen Cuando se encuentren Con estos Con todos estos Pronouns Sepan Ya viendo los demás Es más fácil Que te acuerdes De qué significa O de cómo se usan Si Por eso es muy importante Como que se complementa Todo Ok Amigos míos Ya estamos en Facebook Búsquenme como Aprende inglés Con Kike Rodríguez También voy a estar subiendo Los Este Los videos del curso Inglés extremo Este es el número 36 Pero los voy a estar subiendo Uno cada semana Cada domingo Entonces los domingos Subimos videos Por Facebook Del curso De inglés extremo Para si no tienen Megas Si no tienen datos En inglés se llama Data O Data Pueden usarlo Por Facebook Bien Si les gustó el video Por favor les encargo Un gran like Compartan el video Y nos vemos Déjenme un comentario Aquí abajo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!